Como todos los veranos realizamos las tareas de prevención codo a codo con el vecino. Es importante siempre transmitir esto a cada vecino de San Fernando, que la prevención del dengue tiene que ver con erradicar cualquier cacharro, recipiente que sea propenso para que prolifere el mosquito. Sin mosquito no hay dengue. Estamos trabajando fundamentalmente en lo que era el Sanjón Fate, que hoy está entubado. Lo hicimos en Miguel Cané, en la Plaza del Bicentenario, en distintos espacios públicos, espacios verdes y en distintos barrios. Próximamente vamos a estar en Alviar, Alcina, pero es importante que todos internalicen este concepto, porque si no se confunde y parece que la fumigación es la herramienta fundamental de prevención. Esta enfermedad infectocontagiosa se transmite a través de un vector. Entonces, controlando el vector, no solo controlamos el dengue, sino otros virus que son permeables de ser transmisibles. Entonces es importante que el vecino entienda esto, eliminar cualquier cacharro, cualquier objeto, por más chiquito que parezca, porque es el lugar donde prolifera el mosquito Aedes aegyptis. Cada lugar, a la sombra, con agua fresca, es potencial para que el mosquito se reproduzca. Si eliminamos el vector, estamos controlando la enfermedad.